Fueron hechos para ser gobernados. Al final, cada quien estará por su cuenta. ¿Qué hacemos? Nos preparamos. Surgió la idea de reunir a un grupo de personas sobresalientes para que cuando las necesitáramos, pelearan las batallas que nosotros nunca podríamos. Caballeros, ¿qué están dispuestos a hacer? No te ofendas, pero no juego bien con los demás. Un gran hombre con una armadura. Quítatela y ¿qué eres? Un genio, millonario, buen amante, filantropo. Si no podemos proteger la Tierra, te aseguro que la vengaremos. Dr. Banner, su trabajo es incomparable. Admiro su forma de perder el control y transformarse en un enorme y furioso monstruo verde. Gracias. 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 Gracias por ver el video.